Yo estoy segura que las Molinas están involucradas en el atentado, Clemente. Es urgente que usted las investigue. ¿Y usted por qué está tan segura de lo que está diciendo? ¿Acaso tiene pruebas para afirmar lo que está diciendo? Porque esta niña, Edelmira, se ve con Martín Rivas. Estoy segura que ellos dos esconden algo. ¿Sabe qué? Yo conozco muy bien a la Edelmira, como dice usted. Y sé que sería incapaz de herir a alguien. Por favor, Ricardo se equivoca. Esa gente de lo peor. Son personas que son capaces de hacer cualquier cosa. Amador Molina me increpó a mí a la salida de la catedral. ¿Y para qué hablar de esa calumnia espantosa que levantaron sobre Clemente? ¿Usted se refiere a lo que le pasó a la Mirita? Por favor. ¿Qué interés podría tener Clemente sobre esa muchacha insignificante? Yo estoy segura que si algo ocurrió, ocurrió porque ella lo provocó. Así que eso es lo que usted piensa de todo lo que ha pasado. ¿Usted necesita más pruebas? Esa gente es inmoral. No tiene valores, no tiene principios. Es urgente que usted tome cartas en el asunto. Ah, y también quiero que investigue a Martín Rivas. Estoy segura que él también está involucrado en esto. Está muy bien, po. Eso es lo que voy a hacer, como usted diga o te manda. Ajá. Si yo no veo resultados, pronto, yo voy a hablar con sus superiores. Te echaba tanto de menos. Yo también, Clara. Yo también. Clara, ¿estás ahí? ¿Por qué esa puerta está con llave, Clara? ¿Y vos tenés que irte? Pero, Clara, me dijiste que tu hermana iba a estar fuera todo el día. ¡Fuera, era lo que yo creía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Con quién estás ahí? ¡Me la agota, Clara! ¡Abre la puerta, pues, Clara! ¡Uy, no! ¡Ya voy! ¡Venga! ¡No! ¡Ah, Meluía! ¡No la ganaba, por favor! ¡Fuera, por favor! ¡No la ganaba! ¡Dija! ¡Por favor! ¡Quiero que te lo he dicho bien claro! ¡No quiero verte con ese tipo! ¿Me alegro tanto que las cosas entre tú y Agustín estén funcionando? Matilde, hija, te estoy hablando. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo mamá? Estaba hablando sobre Agustín, hija. Perdón, estaba distraída. Bien distraída, diría yo. ¿Fidel? Fidel, por Dios, pero ¿qué te pasó, hombre? Papá. Esta ciudad está cada día más insegura. Me asaltaron. ¿Y le robaron solamente los pantalones? Bueno, sí, estos delincuentes son capaces de hacer por aquel tontera, ¿no? ¡Ah! Permiso, me retiro de mi habitación. Esta gota me tiene enfermo. Permiso. ¿Qué es lo que significa todo esto, don Ricardo? ¿Qué lo están registrando, pues, Ricardo, eh? Yo sigo órdenes nomás, mamá. ¿Órdenes de quién? ¿De los ensina, ves? No, señorita Delayro, de mis superiores. Ellos me dijeron que ustedes son los principales sospechosos a haber atentado contra Clemente Valencia, me dijeron. ¿Usted sabe que esta es una casa decente, oficial? Por supuesto que lo sé, pues, mirita. Y usted también sabe que yo sigo órdenes nomás. Bueno, entonces haga lo que tenga que hacer. Aquí no hay nada, capitán. Vayan para adentro, para allá, para las piezas. ¡No, para adentro no está mi niña adentro! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Le parece justo esto, Ricardo? ¿Ah? ¿Que mi hija fue la persona ultrajada? ¿Y nosotros somos los principales sospechosos? ¿Esto no es así, puñor? ¿Este mundo al revés? Así están las cosas en nuestro país, mamita. Y ojalá que nunca nos acostumbremos. Yo también espero que nunca nos acostumbremos, por mirita. Con su permiso. Acompáñalo, mamá, don Ricardo. Usted sabe que nosotros somos una familia decente, ¿verdad? Lo hemos acogido en nuestra casa. Sea respetuoso, por favor, con su soldado allá adentro. Claro que sí, poña Hernando. ¿Cómo se te ocurre presentarte en ese estado? Ay, esta gota me tiene loco, me va a matar. ¿Te lo mereces? En lugar de criticarme, deberías ayudarme, Francisca. Eso pídeslo a tu amante, la señorita Clara. Estabas con ella, ¿cierto? Me lo imaginaba. ¿Qué te pasó, Fidel? Tuviste que arrancar por la ventana. No digas estupideces, ya. Mira, tú puedes tener las amantes que quieras. Lo único que te voy a pedir es que no nos hagas pasar malos ratos. Ni a mí, ni a Matilde. Ella está pésimo. ¡Qué dolor, carajo! Te lo mereces, ojalá te mueras de dolor. Déjame solo. Yo no quiero que Matilde se entere de que ustedes siguen en esta relación. Eso le haría muy mal. Lo que menos quiero es hacerle daño a su hija. Entonces sean más cuidadosos, Clara. ¿Por qué lo dice? Porque Fidel hoy llegó sin sus pantalones. Bueno, la verdad es que fue un accidente. A mí no me interesan los detalles. Pero creo que tienen que mantener su relación más íntima. Me extraña que usted me abre tan fríamente de esto. Yo nunca amé a Fidel. Y entendí que hay que guardar las apariencias, Clara. Le voy a pedir que, por favor, me traiga los pantalones de mi marido. Ahora. Me los quiero llevar. No se preocupe. Se los traigo enseguida. Gracias. Rafael. Déjame en paz, por favor. Estuvo muy mal que hablara frente a Agustín. Pero no importa, esta vez lo voy a dejar pasar. Quiero saber cuándo nos vamos a ver. Nunca. Ah, perfecto. Entonces yo voy a ir a hablar con el Capitán Castaño. Porque seguramente a él sí le va a importar dónde funciona la sociedad de la igualdad. A ver, mujer, ¿qué tal? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tranquila. Está bien, tú ganas. Dime, ¿qué demonios querés quedar? Fue terrible, don Martín. Terrible. Mira usted cómo entraron esos policías por aquí. Dejaron todos patas para arriba. Pero no hubo lugar donde nos entraron. Como si fuéramos criminales. Como si nosotros, no sé, fuéramos cuatreros. Qué sé yo, qué sé, figurán. Así nomás fue como cuenta la mamita. ¿Sabe qué? Yo creo que Castaño recibe órdenes de la señora en gracia. ¿Para por qué? ¿Ya no tiene por qué darle órdenes a Castaño? Es que parece que el futre es el Valencia. Está casado con la señora en gracia, más que con la hija, pues, oiga. Bueno. ¿Para qué vamos a descuidar a otra gente que no... que nos chanchos que nos van a manteca, como se dice? Teme esto, pera querida. ¿Sabe, don Martín? A mí me... me gustaría hablar algún asunto importante con usted, pues. Por supuesto, usted dirá. Ya, pues... Bueno, yo sé que usted se está viendo con la del mira, ¿no? Es cosa mirarlo nomás, pues. Mamita, no es necesario, por favor. Por supuesto que es necesario, pues. Déjeme seguir, mi hijita. Usted ha de saber, don Martín, que... que esta familia está bien desprestigiada, ¿no? Últimamente tenemos una reputación por los suelos, pues, oiga. Y yo creo que lo único que podría salvar el honor un poco de esta casa, y sobre todo de mi chiquilla, es una sola cosa nomás. Bueno, usted me la dice nomás, yo la hago. Haría cualquier cosa con tal de ayudar un poco a esta familia. Gracias, don Martín. Se agradece desde ya el gesto de buena voluntad que está teniendo, pues. Voy a ir al grano, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría que usted formalizara un poco más la relación con la del mira, pues. Mamita, por favor, no presione. Margarita, se lo ruega. Ay, ¿de tú que estoy hablando? ¿Cómo me interrumpí así? Shh. A ver, don Martín, disculpe, ¿no? Pero... Si ustedes están saliendo, se están viendo, qué sé yo, no veo igual el inconveniente en formalizar el compromiso y anunciarlo esta noche en matrimonio. Mamá, ¿cómo se lo ocurre? Tranquila, tranquila, Elmira. Yo quiero hacerlo. Así que... Esta noche, doña Bernarda, nos vamos a hacer oficial. Ay, Virgen Santísima. Ay, Virgen Santísima. ¡Veta! ¡Veta! ¡Veta a buscar algo para celebrar! ¡Vamos a festejar el matrimonio! ¡Oh, Dios! ¡Veta a buscar algo para celebrar! ¡Veta a buscar algo para celebrar! ¡Veta a buscar algo para celebrar!